¡Hola Faunáticos! Bienvenidos a Faunindoor. El vídeo de hoy es una versión 2.0 del vídeo que ya hicimos en el canal de cómo emparejar a los Agapornis, ya que es un vídeo que tuve que poner subtítulos porque al grabarlo allí con las jaulas había mucho ruido, el micrófono cogía el sonido de los Agapornis en lugar de mi voz, entonces, para que no haya problemas porque a mucha gente le interesaba el contenido de ese vídeo pero no podía disfrutar bien por el audio, vamos a hacer un vídeo con mejor calidad de sonido. Así que, ¡vamos allá! Para emparejar a dos Agapornis, lo primero que tenemos que tener en cuenta es si tenemos una pareja y queremos separarlos y juntarlos a cada uno con otro Agapornis nuevo o si tenemos a dos Agapornis que no tenían ninguna pareja y que sencillamente queremos formar una nueva. Bien, el proceso va a ser el mismo, solo va a cambiar el principio, así que vamos a empezar por el caso de tener a dos Agapornis que estén emparejados y que los tengamos que separar. Primero, hay que romper esa pareja para que pueda haber un vínculo con la nueva, ya que si no, no van a aceptar de ninguna forma ese nuevo Agapornis. Entonces, tenemos que coger esa pareja y separarla en jaulas distintas, a ser posible que no se vean ni se oigan, es decir, que estén lo más lejos, que no estén en la misma habitación, que no puedan llamarse porque aunque no estén en la misma jaula van a estar, como este, pillando, van a estar llamándose, van a estar hablando, se van a contestar uno al otro y no va a terminar de quitarse ese vínculo o va a tardar más. Si no lo podemos hacer, pues sencillamente el proceso llevará un poco más de tiempo. ¿Cuánto tarda esto? Pues depende de cada pájaro, así que tener paciencia. Ahora, partiendo de que tengamos las parejas separadas o que sean dos que no tenían pareja, seguimos con los mismos pasos. Tenemos que colocar a los dos Agapornis que queremos emparejar en jaulas distintas, pero cerca una de otra. Podemos aprovechar cuando hemos separado al Agapornis de su anterior pareja para colocarlo ya cerca de nuevo. Los Agapornis son animales sociables que necesitan compañía, les gusta estar en pareja, entonces, al no poder disponer de otra pareja más que de ese pájaro que tienen ahí, al final van a ir entrando un poco por el aro. Entonces, van a estar cerca, se van a ir viendo, no tienen posibilidad de tocarse ni de agredirse, cada uno tiene su espacio, entonces van a estar bien. Tenemos que ir observando su comportamiento. Al principio estará cada uno a su bola y cuando veamos que los dos Agapornis se acercan cada uno a su lado de la jaula, intentan acercarse, intentan interactuar entre ellos, hablan entre ellos, cuando veamos que están más o menos receptivos, tendremos que pasar al siguiente paso. El siguiente paso sería juntarlos en la misma jaula, pero con un separador, para que ellos puedan interactuar entre sí, puedan darse comida si quieren, darse besitos, puedan posarse en una percha cerquita, pero que no invadan el espacio del otro y que en caso de pelea, uno de los dos pueda separarse y que no vaya la cosa a mayores. Un separador, ya que son animales muy territoriales y pueden llegar a matarse, así que con mucho cuidado en estos pasos. Puede pasar que al juntarlos en la misma jaula, inmediatamente se acerquen, se muestren interés el uno al otro, incluso se den comida, se den besitos, estén cariñosos, o puede pasar que antes mostrasen interés cada uno en su jaula, pero que al juntarlos, de repente se vuelvan algo hostiles. No pasa nada, en este caso solo hay que tener un poco de paciencia, dejar que se vayan acostumbrando poco a poco, y siempre que veamos que las cosas se ponen muy feas, pero para largo tiempo, es decir, que se intentan atacar, que están muy agresivos uno con el otro, pasan los días y esto sigue así, tenemos que dar un paso atrás, volver a la anterior fase en la que estábamos. Pero, a los primeros días hay que darles un poco de tiempo, porque puede pasar que se muestren un poco agresivos, pero poco a poco irá pasando. Cuando veamos que ya se muestran interesados uno por el otro, que se dan besitos, se dan a través de los barrotes comida, están siempre posados uno cerca del otro, el siguiente paso ya sería proceder a quitar ese separador. Bueno, esta es una fase en la que hay que estar muy atentos, ya que puede pasar que al principio se lleven muy bien, pero que por alguna circunstancia, por comida, por lo que sea, puede surgir alguna riña y que la cosa vaya a mayores. Entonces hay que observarlos, puede que tengan alguna pequeña discusión, pero que veamos que no se agreden, que no se están persiguiendo todo el rato, que no hay uno que intenta atacar al otro todo el rato. Si vemos que en esta fase ya están a gusto, están los dos juntitos, están cariñosos, están bien, ya podríamos decir que tenemos esa pareja formada. Entonces ya pueden estar a la misma jaula, si esta jaula era una que estábamos usando para el proceso, los podemos pasar a su jaula en la que vayamos a criarnos, que los vayamos a tener, o si esa ya es la jaula en la que queríamos tenerlos, pues perfecto, ya pueden estar ahí. Ahora, algo importante, tampoco tenemos que intentar, nada más que se forme esta pareja, ponerlos a criar. Hay que dar algo de tiempo, ya que puede que los pájaros se toleren, que estén juntos, que no se agredan, pero todavía no han consolidado bien ese vínculo y esto puede llevar a que no se reproduzcan o a que sean unos malos padres. Entonces hay que dejar un poco de tiempo, que veamos que esa pareja congenia, que están bien, que de verdad son pareja, y cuando lleven un tiempo así juntitos, ya podemos proceder a criar. Mi recomendación, siempre que podamos, por supuesto, es intentar emparejar a los pájaros cuando son jóvenes. Cuando tenemos un pájaro joven que todavía no está en edad de criar, si lo juntamos con una pareja, van a ir formando ese vínculo durante bastante tiempo hasta que lleguen a su edad reproductiva y entonces tendremos más posibilidades de éxito. Evidentemente podemos tener pájaros de más edad, que los hayamos querido cambiar de pareja por la circunstancia que sea y al final pasa lo mismo, pero siempre cuanto más jóvenes mejor, aunque se puede hacer a cualquier edad. Hay algunos casos excepcionales en los que, por ejemplo, si tenemos una hornis papillero y queremos buscarle una nueva pareja. En ese caso, tenemos que tener cuidado, ya que si ese pájaro ha sido criado papillero, él solo, no ha tenido contacto con ningún otro pájaro, solo ha tenido contacto con nosotros, con las personas, a ese pájaro le va a costar muchísimo aceptar a otro de su especie. Entonces hay que ir con mucho más cuidado en todos estos pasos. Podemos aprovechar que sea papillero para dejarles que se junten en los vuelos libres o la habitación, vigilándoles o sí que no esté acosando al otro, que no vaya por él, y con mucha paciencia. Y en este caso, cuanto más joven sea el pájaro, ahí sí que tendremos más posibilidades de éxito, ya que si tenemos un pájaro papillero que ya tiene 10 años, ha estado 10 años, él solo, sin nadie, sin ningún otro miembro de su especie, podríamos dar casi por imposible, por muy complicado, el que ese pájaro ahora aceptase a otro. Y ahí va a estar muy hecho a las personas. Otro caso sería que fuera un pájaro papillero, pero que hubiera sido criado con otros pájaros papilleros, con los hermanos, que se hubieran papillado con más pájaros a la vez. Incluso aunque a nosotros solo nos hubieran dado ese, si el criador lo tuvo con sus hermanos y creció un tiempo con ellos, va a ser un pájaro que, aunque estéis a las personas, también va a estar hecho a los demás agapornis y va a ser más fácil el poder emparejarlos en un futuro. Como veis, hay un proceso que puede ser algo largo en el caso de que queráis emparejar agapornis. Cada uno tiene su ritmo. Yo he tenido una pareja, eran dos agapornis jóvenes que no tenían pareja cada uno, y apenas los puse en una jaula cerquita del otro. Ya estaban cerca, al día siguiente los puse con separador, ya se daban comida, y al tercer día los junté y ya fueron parejas sin ningún tipo de problema. Ya os digo, ellos buscan, digamos, el cariño enseguida. Pero también he tenido casos en los que los he tenido que separar, llevarlos un tiempo lejos a otra casa que no se vieran para que se rompiera esa pareja, mucho tiempo con la nueva para que se aceptase. Aún así, luego cuando estaban juntos se toleraban, pero no terminaban de congeniar. Entonces, cada caso es un mundo. Entonces, lo más importante, como siempre os digo en los animales, es tener paciencia. Seguir estos pasos y en esas tres fases que hemos hablado, jaulas separadas, separador de la misma jaula y juntos en la misma jaula, con toda la paciencia del mundo, con todo el tiempo que le podéis dedicar, porque a lo mejor tenéis suerte y en una semana tenéis una pareja formada, o a lo mejor tenéis que esperar dos meses, seis meses o el tiempo que sea. Pero estos pasos hay que hacerlos bien para que tengamos éxito. Vamos a inaugurar una nueva sección de saludar a los suscriptores, a todos los que me lo pedís en los vídeos. Si queréis que os salude en el siguiente vídeo, al final de este, dejádmelo en los comentarios e intentaré saludar a los que puedan. Así que en este vídeo lo inauguramos, mandando un saludo desde aquí, desde Fauna Indoor, a Matthew Mundo Animal. Un saludo, amigo. Pues eso ha sido todo, espero que os haya servido. Si es así, dejadme un like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis, compartirlo para que llegue a todo el mundo, y darle a la campanita para que os aparezcan los vídeos nuevos, y dejarme en los comentarios vuestras opiniones, dudas, sugerencias, etc. Espero que este vídeo os haya servido, os haya sido más agradable escuchar que el otro, y nos vemos en el próximo. ¡Un saludo, faunáticos! Este es Equito, es el primer hijo de Eko, de mi agapón y papillero, que lo habéis podido ver en el directo que hice con Sonia y con Carmen, y este es un pollito igualito que él, por eso se llama Equito. Equipo, aquí es para mí. Eso, puede pasar que, al juntarlos en la misma jaula, y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Chau.